El reconocimiento, el emotivo y sentido de reconocimiento a estas 12 personas que tanto han contribuido para Juárez. Y en el caso de la Interior es que seguirás contribuyendo, estoy seguro, Jorge. Muy padre tu libro, por cierto. Bueno, miren, una muy brevísima reflexión. La verdad es que convivir con el AMPI para mí evoca tres puntos que considero importante resaltar en este momento. En principio, ustedes son el engranaje que permite el patrimonio y el desarrollo económico. Se dice fácil, pero ustedes forman esa profesión que integra un ecosistema de múltiples profesiones. Y sin el patrimonio inmobiliario difícilmente hay un verdadero desarrollo económico. En nuestra frontera, que tenemos realidades que se han fundado en gran parte con un desarrollo irregular, sin un patrimonio seguro, esto ha generado una serie de desigualdades. Y por eso es que está reconocido a nivel mundial que la certeza jurídica, la certeza legal, los servicios profesionales que brinda un promotor inmobiliario, un profesional inmobiliario, permite que los patrimonios se vayan consolidando, que se puedan establecer creyentes.